En el marco de su 50 aniversario, la Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración del primer foro de innovación social. Un encuentro en el que se han dado a conocer los proyectos que sobre innovación social y desde la práctica universitaria están desarrollando los diferentes grupos de investigación de la UPV. Lo que se pretende es poner en comunicación a todos los grupos de investigación que realizan sus investigaciones, sus proyectos, dentro de lo que es la innovación aplicada a la sociedad. Hay muchísimos grupos en la UPV, muchos de los cuales no saben lo que está haciendo el equipo de investigación que tiene al lado, entonces era un poco hacer networking para que se conozcan todos y que la comunidad universitaria y la sociedad conozca todo lo que se está haciendo. Innovación social es un concepto cada vez más utilizado. De hecho, existe un interés creciente en la búsqueda de soluciones que promuevan el desarrollo de una sociedad mejor, apoyando a sus colectivos y eliminando barreras geográficas, sociales, económicas y educativas. Yo creo que la innovación social tiene que ser una innovación ética, que se dé cuenta de qué necesidades hay, qué es lo que todavía falla, qué es lo que todavía no está cubierto de la sociedad, e ir con ingenio pensando en cómo solucionar esos problemas. Yo creo que las empresas, las organizaciones, las universidades que actúan en ese sentido serán las que resultarán más rentables, más productivas, más sostenibles y sobre todo más justas. Además del esfuerzo creativo, la innovación social conlleva la implicación de varias disciplinas, y en concreto de las tecnologías de la información y la comunicación, convertidas en muchas ocasiones en motor de la innovación social, porque ofrecen un gran potencial a la hora de encontrar soluciones a problemas concretos. Se espera que por ahí para el 2050 la cantidad de personas mayores que vivan solas va a ser muy alto. Entonces necesitamos crear tecnología que nos permita suplir esas necesidades, utilizando la tecnología y quitar el miedo que la gente tiene sobre la robótica. Tenemos dos robots, uno que es este, que es Robelf, este es un robot comercial, y tenemos el segundo que es este, que este ya es un prototipo de robótica que hemos desarrollado en el grupo. El objetivo es que toda la tecnología que tenemos en este prototipo se pueda migrar al Robelf, ya que desafortunadamente este funciona solo en inglés. Y no tiene toda la tecnología que nosotros queremos. Queremos incorporar detección de estados emocionales, queremos incorporar conexión con dispositivos IoT, queremos incorporar también planificación de actividades, que el robot detecte tu estado emocional y te diga, mira, veo que estás triste, vete a jugar petanca, o ve a dar una vuelta, o mira televisión, o escucha música. Aquí lo que presentamos es un proyecto que se llama el proyecto Valencia Data, que consiste en crear una plataforma digital para que el ciudadano se empodere en el uso y control de sus datos personales, de alguna manera. Entonces, lo que produce es una gran participación social, ya que el propio ciudadano tiene un control total y absoluto sobre sus propios datos, y aparte la comunidad científica se beneficia de esos datos para mejorar la calidad científica que podemos aportar a esos ciudadanos. Estos son solo dos de los 21 proyectos que se han expuesto en el transcurso del primer foro de innovación social de la Universitat Politècnica de València. Una jornada en la que también se ha debatido sobre la innovación social como motor de Europa, y el desafío, que para la universidad, representa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La universidad hace muchos frentes en docencia, en investigación, mucha actividad relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que queremos es ponerlos en valor, primero, que lo vea la propia comunidad universitaria lo que se está haciendo y que más gente pueda participar, y además trasladarlo a la sociedad, porque creo que es muy importante trasladar a la sociedad el impacto social de una universidad como la Universitat Politècnica de València. El Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universitat Politècnica de València, encargado de la organización del primer foro de innovación social, es el responsable de la planificación, la gestión y el control de la política social de la universidad, también de las actuaciones internacionales en materia de cooperación al desarrollo y de la relación con los egresados desde Alumni UPV.